Esta vez, algo que puede golpear su bolsillo, hemos estado hablando de la situación denunciada por pescadores artesanales. Naves chinas, barcos chinos que sin autorización habrían estado pescando en aguas territoriales peruanas. Ha habido una reacción por parte del ministro de la producción. Vamos a ver qué dijo el titular de esa cartera. Y un pilar fundamental de este crecimiento es la actividad pesquera. El día de hoy, conjuntamente con la Presidenta de la República, señora Dinamo Luarte, se concluyó, se dio la resolución de conclusión de la primera temporada de pesca de anchoveta de la zona centro-norte de nuestro país. Una primera temporada exitosa, una temporada que fue iniciada el 16 de abril del presente año. Previo a un informe técnico del buque científico, previo a un informe técnico del Instituto del Mar del Perú, se estableció que existía una biomasa de más de 10 millones de toneladas de anchoveta en la zona norte-centro del país. A razón de esa biomasa saludable, se estableció una cuota de 2 millones 475 mil toneladas. El día de hoy, se dio fin a esta primera temporada exitosa, habiendo capturado el 98% de la cuota asignada. Esto es 2 millones 430 mil toneladas. Es una noticia positiva, habida cuenta que los logros son significativos. Esta actividad de pesca industrial representa 430 millones de soles de aporte al PBI nacional. También implica un aporte de 1.300 millones de dólares a lo que es exportaciones. Aproximadamente el 8% de la exportación nacional está relacionada al tema pesquero. Pero adicionalmente, beneficia con trabajo directo e indirecto a más de 50 mil personas. Esto es una noticia positiva, ha dinamizado la economía en los meses de abril, mayo, julio, julio, parte de julio. Y ahora se esperará los resultados del buque de investigación científica para lo que sería la segunda temporada. Una evaluación previa que tiene que hacerse a los meses de agosto, septiembre, a efectos de determinar en octubre cómo está la biomasa para una segunda temporada. Esto es respecto a la pesca industrial, respecto a la pesca artesanal, también referir que el 12 de julio hemos ampliado la cuota de Jurel, un recurso hidrobiológico que va a la mesa de los hogares peruanos, tanto como el Jurel, el Bonito, la Caballa. Se ha ampliado la cuota de 44 mil toneladas a 63 mil toneladas, aproximadamente 20 mil toneladas más. Esto permite, pues, que tengamos abastecimiento de los recursos a la mesa de los hogares. Para atender la consulta referida a las embarcaciones extranjeras, a las embarcaciones de bandera extranjera que se han tenido denuncias, que estarían ingresando a la soberanía nacional, lo que está haciendo el Ministerio de la Producción a efectos de atender esta problemática, El día de ayer publicamos la resolución ministerial 286-2024, donde estamos prepublicando el decreto supremo que establecería medidas para evitar y desalentar la pesca ilegal en nuestro mar. ¿Qué implica este decreto supremo? Establecer la obligatoriedad a cualquier embarcación extranjera, cualquiera fuese su bandera, de contar con un sistema de control satelital que nos permita a nosotros poder identificar en qué velocidades están, si están en velocidad de pesca, si están en velocidad de travesía, a efectos de hacer las acciones legales pertinentes. De esta forma nosotros estaríamos desalentando y regulando también estas posibles ventanas que podrían tener algunas embarcaciones extranjeras, de cualquiera fuese su bandera, de ingresar al mar nacional. Si ingresan al mar nacional tiene que ser con control satelital y debidamente controlados por las autoridades nacionales. Este proyecto de decreto supremo está publicado desde el día de ayer, tiene en 10 días la población para hacer algunos aportes, sugerencias, y estará publicándose y entrando en vigencia a finales del mes de agosto. Gracias. Muchas gracias.